Hola, ¿qué tal mi gente? Linda, siempre yo con invitada especiales. Daniela, bienvenida a la cocina del día a tu día. Gracias Mónica, gracias por invitarme siempre a tu cocina. Hoy día vamos a hacer un paquicito al ajillo. Es una receta súper fácil, sencilla para que puedan cocinar allá en casa para mamá. Es un plato gourmet y delicioso y sano, por supuesto. Bueno, les cuento que yo no lo sé hacer, así que voy a aprovechar la mielita para aprender junto con ustedes, señoras que están en casa. Señores, listo, vamos. Claro, así es. Primer paso, buscamos unos pacucitos despinados. Tienen que ser despinados porque esta receta lo amerita. Lo hemos troceado en dos partes. Cada pedazo en dos partes. Ahora lo que vamos a proceder es a ponerle un poquito de limón, mandarina. Ya, perfecto. Vamos a sazonar, como se dice. Ya le vamos a poner un poco de sal con páprica ahumada. ¿Así viene esta sal? Yo la preparé. Entonces sal. Agarra la páprica, la mezclas con sal y tenemos la sal con páprica ahumada. Otro tip, ya saben, entonces agarra la sal, la mezcla con páprica y ya está. Sí. Tiene otro preparado. ¿Y esto qué es? Esto es una mantequilla que tiene especias, tiene tomillo, tiene orégano, tiene ajo, ya. ¿Mantequilla salada o sin sal? Con sal. Con sal. Mantequilla con sal. Mantequilla con sal. Que penetre bien los sabores. ¿Puedo utilizar el ajo líquido también? Porque de repente no tengo el ajo. También, también, también. Es opcional, ¿no? Es opcional. La cosa es que ajo. Yo tenga. Tenga, así es. Y por aquí un poquito de salsa soya. Salsa soya. Para que dé el colorcito que queremos, que aporte el sabor. Con razón le echamos un poquito nada más de sal, ¿no? Porque ya la salsa soya es salada. Tiene sal. Pero qué sabroso que se ve eso. Por Dios, cómo va a quedar sabrosísimo. Y por acá el aceite. ¿Este? Ese. Tenemos un aceite en spray. Si no tenemos en casa aceite en spray, podemos con la brochita pasarle aceite. Interesante. Me voy a comprar uno de estos. ¿Qué compras? Es súper práctica. Primera vez que lo veo. Solamente untamos un poco el aceite, ¿cierto? Nada más. Nada más porque ya la mantequilla va a desprender la materia grasa que necesitamos. Perfecto. Aquí está su otro aceite. ¿Estás otro sartén? Sí. Aquí está su otro sartén. Ya. Vamos a entendérselo. Oye, Daniela, cuénteme una anécdota que le hubiera pasado a usted de su vida. Una anécdota con la comida. Ya. Una comida que usted hizo, que tenía que llevar a algún lugar. Uy, tengo muchas. No, 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 cuénteme la que más se le quedó. Me marcó. Me marcó. A ver, ¿qué te vamos haciendo? Ya, le voy a contar. Una vez tenía un evento grande. Era unos 15 años, casi 250 personas. Perdón. ¿Ahí qué tenemos? Aquí tenemos una reducción de flor de jamaica, solo agua, azúcar, porque lo que queremos es hacer una salsa media, dulzonita. Ya, ya. ¿Ya? Entonces, para aportar un poquito de dulzor a nuestro plato, ya que normalmente los platos gourmet necesitan de un sabor que con traje, ¿no? Exacto. Ya, y un poquito de sal. Un poquito de sal, ¿no? Un poquito de sal. Lo que estamos haciendo es... Porque si no la pegamos a la salsa, ¿no? Como que ya ahí no sabemos qué sabor tiene. Sí, así es. Y bueno, mientras vamos cocinando, síganme contando la leche. Ya. Miren, por acá, este es el vino. Ah, no, este es el aceite. Ya. Este es el aceite, este es el vino. Sí, vamos. No sé, parece que tomó antes. No, ¿por qué está más poquito? No sé. Bueno, síganme contando la leche. Ah, ya. Estaba, ¿qué dijo? Ah, ya. Me programaron para las 10 de la noche servir la comida, ya. Y el puré, porque querían un emplatado con puré y todo lo demás. Claro, el puré tenía que llevar a un costadito, digamos. Sí, síganme contando. Sí, síganme contando. Entonces, lo que agarré fue, ya lo emolvimos todo. La señora se retrasó como tres horas. ¡Wow! Y me dice, una hora más, una hora más, dos horas más. Cuando acordó, teníamos que servir a la una de la mañana. Cuando destapo, después de dos horas el puré, el puré, cuando está muy tapado, tiende a fregarse porque es papo. Ajá, y ya. Entonces, lo mando a mi chofer y a otro que me estaba colaborando. Vayan rápido y búsquenme donde sea choclo en la noche. O sea, yo tenía que reemplazar ese espacio. O sea, se les fregó el puré. Se fregó el puré. ¿Y para cuántas personas era? Es 250. ¡Ay, su María, por Dios! Pero eso no fue mi... Yo me iba. ¿Qué hizo? Ese no fue mi problema, digamos, mi culpa. Porque la señora Aní, y yo le expliqué a la señora, usted me hizo retrasar, pero no se preocupe, vamos a reemplazarlo. Entonces, ya corrió por mi parte, vayan a buscarme choclo en la noche y cosas así. Y lo hizo. Lo hizo no. Iba a darle solución, pero cuando van y lo agarran los policías. ¡Ay, los policías, mamá, por Dios! Le llovió ese día, todas las cosas malas. Pero gracias a Dios, todo salió bien, pues, importante. Entonces, no se amargue de la solución, señores, como Daniela. Todo tiene solución, todo, todo. Ahora, ¿qué más seguimos? Ya, ahora vamos, esperamos a que selle un poquito más. Exacto. Y por este otro lado vamos a sellar nuestras verduritas, porque este plato va a llevar verduras selladas. ¿Eso qué es? ¿Pimentón? Esto es pimentón amarillo. O morrón amarillo, como lo llaman, ¿no? En otras partes. Le cuento que al pimentón le llaman pimentón amarillo, pimentón verde. El robo es el morrón. Bueno, mientras nosotros seguimos cocinando, ¿qué le parece que nos vamos con Mario? Y después viene a comer Mario. Claro. Estamos en la parte final del pacusito, ¿no, Danielita? Así es, así es. Lo que hicimos fue hacer un puré con dos tipos de papa, papa gualuza, paparinosa. Y le hemos puesto mantequilla con ojo, la misma mantequillita que le pusimos con especio. Le hemos puesto nuestro puré, así que está buenísimo. ¿Papa qué dijo, perdón? ¿Papa qué? Gualuza. Gualuza, es la labilosa. Es una papa que parece, tiene la textura de la yuca, con el tema de la cocción, igual cuese como la yuca, pero es como que una yuca redonda. Ah, ya, perfecto. ¿Papa gualuza? Sí. Bueno, estoy aprendiendo, ya les dije. ¿Y ahí qué ha hecho? Eso que se ve oscurito, ¿qué es? Esta es la misma salsa de la reducción que quedó, la salsa oscurita, entonces eso fue lo que le echamos. Perfecto. Ahí está, entonces, finalizando, ya tenemos el pimentón amarillo. Ya está salteado, las verduritas salteadas. Por acá pusimos ya una camita de nuestro puré, vamos a poner una camita de brote. Emplatamos. De brote de frejol, ya. Tenemos variedad de brote, eso es lo bueno que es nuestra... Qué buena vitamina, ¿no? Exactamente. Aprovechen de comprar los brotes de soya y dicen, miren, precioso. Tenemos de soya, tenemos de frejol, de alfalfa, todo tipo de brotes. Ok, entonces lo saco esto, ¿no? Sí, sí, ya no más. Perfecto. Ahora vamos a poner acá nuestro pacusito, vamos a hacer dos emplatados o hacemos uno. Ahí está bien. Ahí está, perfecto. Ya, ahora vamos a ponerle nuestra salsa. ¿Cómo se llama? Es la reducción de Jamaica. La flor de Jamaica, señora. Dejamos en agüita y azúcar. Ahí está. Esta es una salsa especial. Miren. Ay, por Dios, eso que tarquísimo. Y el dulce, ¿cómo le da un toque? No, ok, más rápido, más rápido. No dice para qué vamos a comer. Mario tiene hambre, ¿no, Mario? Más rápido. Me muero de hambre. Qué rico que quedó eso, ¿eh? ¿No ponemos el pimentón amarillo? Mónica. Ahí va. Gracias, Daniela, querida, por habernos acompañado, ¿eh? Ahí está el tomatito. Delicioso. Delicioso. Gracias, Danielita, entonces. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de despedirnos, pero sabe, mañana cerramos la semana, como siempre, con un programón o no. Es verdad, desde las seis de la mañana hasta las nueve, usted va a recibir la mejor información, el mejor entretenimiento y también el mejor sabor junto a Mónica. Bueno, ya está. Nos encontramos mañana, ¿dónde? Acá en Al Día. ¡Tu Día! Chau a todos.